Este es otro trabajo para los cazafantasmas, y no ganan para sustos, todos los fantasmas llegaron a la ciudad, ahí vienen en el Ecto 1, pero los dejan dando vueltas, ven pasar al inodoro enrujado, el ojo salta a la vista, el pegajoso saca la lengua, espectros cazafantasmas, lógicamente de Jorxa.